estamos con andreina bravo celebrando el día del amor un día muy peligroso y un poquito tiene muchas cosas delicadas porque puede puedes quedar enamorado el amor anda suelto y escuchemos hoy yo me marchó mis migrantes nunca había escuchado canción oye está dura oye está manejando carro con este flow con las rolas matriarcado dale para acá esta noche está soltera está diciendo claramente que en el día del amor y los enamorados ella prefiere estar sola que mal acompañada eso palpa o la doña del swing a mí me gusta ver con la sabrosura con que esa mujer mueve la cintura rico el vídeo no tiene sonido que fue esto que es que es una discoteca sea para disco hace nada está en la party en miami es que van a grabar esto sigue las locaciones en miami esto es grande esto es grande esto es un estudio de grabación serio un estudio serio mira como 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 aguanta aguantá 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 y que quique music de panamá ok aquí estamos andreina sabe se fue a miami puede que habrá grabar con el chombo también serían muy nice que grabé con el chombo tendremos que ver eso también me encanta me encanta andreina bravo en miami logrando no eres puntuales un vídeo largo gato pulpo murciélago en el barrio ah bulevar gratis estamos perdidas y no queremos caminar porque no sabemos cómo llegar así que me encanta y es increíble tan perdidas ay dios mío qué barbaridad me encanta andreina siento andreina en todo lo que hace genial genial ella es increíble dale para acá dale para acá que esta noche estoy soltera oh my god qué locura qué es lo que está pasando con cocle o temprano en el primer episodio metiéndole un montón de carreras no tenemos que bajar porque cogemos más de este no es el que están pérdidas falla está perdida está perdida hay que buscar a andreina está perdida en miami no conoce miami y se montó en el bus equivocado ella lo pone frente a andreina es increíble andreina es increíble y un perro callejero también en miami a estar regalando los perros están regalando los perros y está perdida en miami se perdió se perdió dios mío se perdió se perdió andreina hay que encontrarla ayúdenme a encontrarla por favor espero que te haya gustado el vídeo si ha sido de like las aventuras de andreina en miami son increíbles en el día del amor en el día del amor está perdida hay que ayudarla yo no